Nos encontramos aquí en el área de producción del vivero municipal, que es parte del nuevo parque vivero. Los invito a que vengan a conocer el nuevo parque vivero. Es una extensión aproximada de 7 hectáreas, donde pueden encontrar una pista para caminar y trotar de 1.5 kilómetros. 7 palapas para convivencia, donde el máximo de personas por palapa es de 7, por el tema de la contingencia sanitaria. También tenemos una cancha muy grande de fútbol, que pueden hacer uso de ella. Y pues bueno, conocer nuestra colección botánica, que está abierta también a los visitantes del parque, en un horario de las 7 de la mañana a las 6 de la tarde. ¿Cómo han sido las visitas? O sea, hasta hace una semana lo inauguraron, pero de hace una semana a la fecha han tenido visitas. ¿Qué les ha comentado la gente? Pues sí, hemos tenido afortunadamente muy buena respuesta, principalmente los días sábados y domingos, que es cuando más visitantes tuvimos. La semana pasada alrededor de 150, que de hecho es el máximo que estamos manejando en todo el parque, por reducir al 50% la presencia de personas y evitar acumulaciones. Gracias. 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 Gracias.